Bueno, vamos a cantar. Como no se ponen de acuerdo, vamos a tocar lo que nos dé la gana, ¿ok? No se crean, no se crean. Ahí viene la lista. Ahí viene la lista. No se desesperen, aquí le vamos a dar hasta las seis, acuérdense. Ok, vamos a continuar con eso, ¿ok? Nosotros sabemos que les gustan los clásicos, ¿ok? Pero también tenemos que promocionarnos por otros diez años más. Así es que le vamos a tocar algo de lo más novencito de BXS Brindis por siempre. Eso que lleva por nombre. Temporal de Amor. Inicia. En la luz de Amor. Inicia. En la luz de Amor. Inicia. En esta soledad Quisiera lamentar No frío, escobar Y yo, alguien Sin tus abrazos Y yo no sé que yo lo hago Mirándote con usted Loco por mis algo En una tarda Si es regalo de ser Quisiera lamentar Por su corazón Llevar Con tu cariño Ya que soy un solito Por ti esperaba Y cuando llegue el sol Con la rumba bocada Quiero ser la lua De cubra de amor Y cuando llegue el sol 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 En una tarda Y cuando llegue el sol No puedo mirar tu brazo No puedo besar y me va a dar la pasión de este gran deseo No puedo mirar en el mundo Por eso me voy a ser que ya amante Me aporto tu cariño ya que es un solito por ti Esperar la luz Y cuando ya me escondo Con la ropa de plata Y no ser la lluvia Que cubra de amor Y cuando llegues tú La crisis será Mi baño de la caer Intecorante amor Intecorante amor Intecorante amor Muchas gracias 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 Gracias